Mi nombre es Betsabet Fernández del canal e Instagram Colorín Colorina y en esta oportunidad les traigo el libro titulado Chumangos de Ramón Díaz Eterovic ¿Qué son los chumangos? Los chumangos son personas nacidas en la ciudad más austral de Chile, Punta Arenas Este libro trae ocho cuentos ambientados en esta ciudad y todos tienen una visión humorística, trágica y pasional Les recomiendo seguir leyendo libros de este autor nacido en la ciudad y también seguir viendo el programa En la Ruta del Libro